Viajar es ideal para salir de la rutina y disfrutar otras formas de vivir. Además, viajando es como puedes darte cuenta de quién eres y qué es lo que realmente te hace feliz. México es uno de los mejores destinos en el mundo para quienes buscamos experiencias auténticas. Su principal atractivo es la gran diversidad de ambientes y culturas. Y la Ciudad de México, nuestro destino de hoy, es ideal para quienes buscamos disfrutar lo mismo que disfrutan sus locales. Así que bienvenidos a Viajar para Vivir, su programa de viajes y experiencias de vida en México. Y el día de hoy los invito a viajar conmigo a la Ciudad de México. Comenzamos. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo. Sobreviví trabajando como granjero y lavatrastes, viviendo como monje, músico callejero y hasta de médico brujo. Hoy mi oficio es viajar, siempre en busca de las mejores experiencias de vida. Comidas exquisitas, paisajes imposibles de creer y aventuras en algunos de los lugares más remotos. También me gusta descubrir los mejores hoteles y restaurantes, así como los lugares más auténticos y divertidos. Y sobre todo, platicar con sus locales, para compartirlo con todos aquellos que quieran hacer de su vida un viaje. Inicio un viaje a la Ciudad de México inspirado por las piezas y las historias descritas en el Museo Nacional de Antropología. Uno de mis lugares favoritos en el mundo. Homenaje a las culturas que florecieron en lo que hoy conocemos como el territorio mexicano. Capa sobre capa, la Ciudad de México se descubre como una de las urbes más complejas y cosmopolitas en el mundo. Repleta de templos, plazas, parques y palacios en donde se celebran todo tipo de eventos artísticos, culturales y religiosos. Esta es más que una ciudad, un destino de peregrinaje desde hace cientos de años. La antigua Tenochtitlán es punto de encuentro y también es punto de partida. Descubrirla cultiva tu alma y tu mente, sin importar el motivo de tu viaje ni tampoco tu destino. Es la capital cultural de América y además de ofrecer más de 150 museos, resguarda algunos de los mejores hoteles y restaurantes en el mundo. Cada uno de sus barrios tiene una historia y una personalidad muy diferente, así que no hay una forma correcta de visitarla. Lo importante es dejarse llevar por las sugerencias de sus locales para disfrutar las muchas formas de ser y hacer las cosas en este lugar, en la capital de nuestro país y de nuestro corazón. Manifiesto de la gran diversidad que aún resguarda México, el ombligo de la luna y el sitio en donde se pueden disfrutar algunas de las mejores experiencias de vida. El Museo Nacional de Antropología resguarda más de 250 mil piezas, pero la Piedra del Sol, también conocida como el Calendario Azteca, es para muchos la más famosa de todas. Se encuentra en la Sala 6, dedicada a la cultura mexica o mexica, también llamados los aztecas, quienes se convirtieron en uno de los estados más extensos de Mesoamérica a partir de la fundación de su capital, la gloriosa ciudad de México Tenochtitlán. Se dice que este grupo azteca sale de Aztlán y se van por falta de agua, aparentemente, pues desde su fundación histórica y hablamos netamente del año 1325, cuando la tribu azteca encuentra por acá la famosa señal mágica de Huitzilopochtli. Y en los primeros 90 años de su cultura ya son los dueños y señores del Anáhuac, Anáhuac que significa lugar entre lagos. La cultura mexicana ha sido resguardada y eso nos da una identidad particular. Cuando los españoles hacen suya ese imperio Tenochtitlán, le van a cambiar el nombre y le van a decir, entre otros, la muy noble y leal Ciudad de México. Y es que esta ciudad era un equilibrio ecológico perfecto, se pudieron crear edificaciones sobre las ruinas de la antigua urbe de Tenochtitlán. En el centro histórico puedes remontarte cientos de años en la historia de México y sobre todo revivirla por medio de los murales de Diego Rivera. Pues el Palacio Nacional se encuentra exactamente sobre lo que fue la antigua casa de Moctezuma. Entonces el palacio siempre ha sido como un eje político y rector de la historia de México. Y pues va a ser Diego Rivera justamente el elegido y quien va a decidir imprimir en esos 250 metros cuadrados, pues una atrevida historia de México y lo digo así porque para él pintar ese mural va a ser sentar las bases de lo que el proyecto revolucionario quería imprimir en la mente de los mexicanos. Diego María de la Concepción, Juan de Pomuceno, Estanislao de Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, también conocido como Diego Rivera, nació en 1886. Y se dice que uno de sus lugares favoritos era el Café de Tacuba. Mira, nos encontramos en el Café de Tacuba. Uno de nuestros clientes efectivamente y amigos era Diego Rivera. Él hace aquí su banquete cuando se casa con Guadalupe Marina. Sí, Diego tuvo dos matrimonios antes de casarse con la artista mexicana Frida Kahlo, un símbolo internacional del feminismo y guardiana de las tradiciones indígenas. Y no hay nada que pueda prepararte para la gran emoción que se siente al visitar su casa. Este lugar es un oasis en la Ciudad de México, un oasis en la belleza y un oasis de la historia de México. Artistas e intelectuales del mundo entero han visitado el lugar por más de un siglo. Y donde estamos ahora es el estudio que le hizo Diego Rivera a Frida Kahlo, con el diseño de Gorman, uno de sus primeros diseños. La Casa Azul es en donde Frida nació y creció. Es también el sitio en donde Frida pintó y eventualmente murió. ¿Cómo puedes entender a Frida Kahlo su obra si no conoces su hogar, que es una obra de arte en sí misma? Dejas de verla como una biografía para entender por qué la originalidad es su obra de arte. Existen muchos sitios y formas para recibir la inspiración de Frida Kahlo y Diego Rivera en la Ciudad de México. Pero no hay otro lugar en donde puedas experimentar su estilo de vida como en el Museo Dolores Olmedo. Doña Lola conoció a Diego en los años 20, cuando Diego estaba pintando la Secretaría de Educación. Mi mamá nunca fue amante de Diego. Fue una gran admiradora y tenía un gran respeto por Diego Rivera. Este lugar ya ahorita está dedicado a ser un museo. Es la sede del fideicomiso Dolores Olmedo. Tenemos las colecciones más grandes de Rivera y de Frida en el mundo. También tenemos una colección importante de arte prehispánico de 800 piezas. Una colección muy grande de arte popular. Los jardines también con flora y fauna mexicana, los perros Xolo Escuintle. El perro Xolo Escuintle es una raza de origen mexicano. Fue un perro muy querido y venerado por los antiguos mexicanos. En el caso de Frida Kahlo, el vínculo con los Xolo Escuintles fue muy estrecho porque de alguna manera sustituyeron o suplieron la presencia de los hijos que Frida Kahlo no tuvo. Es un verdadero privilegio visitar la Noria junto con sus guardianes, antes de disfrutar una degustación de moles en los jardines de la hacienda. Hoy vamos a probar tres tipos de mole, el importante y divertido y hermoso mole madre. El otro es un mole que va cambiando cada temporada, es un mole de verduras. También tenemos tres tipos de tortilla. Lo que buscamos que es el turista extranjero que venga, se dé cuenta del país y la riqueza que tiene México en su cultura, tanto escultórica, pictórica, de cocina. Y al ciudadano mexicano, que se sienta más que orgulloso de lo que significa ser mexicano. La profundidad de nuestra cultura y de nuestra personalidad. El pan para mí es lo que marca un antes y después en la alimentación también. Es el resultado de la domesticación de las semillas, es el resultado de una cocción con fuego necesariamente y el fuego marca el inicio de la cultura. La Condesa y la Roma son los barrios turísticos de moda en la Ciudad de México, repletos de plazas, parques y restaurantes. Lo decía muy bien Jordi Soler, las ciudades son cuatro cuadras, son estas calles en las que caminas y en las que vives y en donde comes y en donde socializas. Si retrataras estas cuatro cuadras que hay en la Roma, igual no pensarías que es esta ciudad de 30 millones enloquecida y frenética. La Roma fue desarrollada como una elegante colonia residencial a principios del siglo XX y muestra una fuerte influencia europea, tanto en su arquitectura como en su estilo de vida. Porque para mí la Roma me inspira como mucho respeto, los inmuebles, los espacios, las calles, los vecinos, como la comunidad que hay. La verdadera comunidad de la Roma es increíble. No era normal para mí convivir de esa forma tan fortuita, tan diaria, tan cercana con poetas, con escritores que incluso yo había admirado y leído antes de ser vecinos. Todo el medio cultural, los galeristas, los artistas, los críticos, porque hay un poder creativo dentro de la colonia. Pero que conserva como este rollo pues del mercadito, la tlapalería, la sastrería, todo este rollo como muy barrio. Hay mezcla social y eso es lo que hace ciudad, creo yo. La mezcla es lo que enriquece la ciudad. Para mí siempre la Roma es como mi casa, ¿no? Me siento muy cómodo en el sentido porque es mucha mi personalidad. Bueno, Huset, para empezar, es pues el que no sepa, es la casa en danés, en sueco. En este caso hago una cocina con mucha personalidad y que se exprese así sola. 100% uso el producto que hay en temporada. Casi, casi, se puede decir que en unas semanas se cambia casi todo el menú. Mucho ha cambiado en la Ciudad de México en los últimos 20 años, pero lo que me resulta más evidente es la gran variedad de opciones. Puedo decir que la Ciudad de México se ha convertido en un paraíso para turistas porque se mantienen prácticamente intactas todas las etapas históricas. Son las experiencias rutinarias que tenemos todos los días, los sabores, los olores, lo que la gente grita por las calles. Entonces, yo creo y aconsejaría a muchos guías de turistas que dejen un poco los manuales, dejen un poco la formación académica. El guía de turistas tiene que ser una especie de intérprete y tiene que haber degustado, tiene que haber caminado, tiene que haber padecido también de alguna forma la ciudad para poder dar un panorama amplio de lo que realmente esta ciudad ofrece. Este viaje apenas comienza. Vamos a un breve corte comercial. Y al regresar, seguiremos disfrutando la Ciudad de México como lo hacen sus locales. Navegaremos por los canales de Xochimilco para conocer las chinampas y descubrir por qué la capital de México se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos favoritos en el mundo. Y seguiremos descubriendo los sitios y los eventos que hacen de la Ciudad de México la capital cultural de América. ¿Me acompañas? Viajemos juntos en redes sociales. Comparte tus anécdotas y sugerencias con la comunidad más grande de viajeros. Continuamos. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México. Donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. Te perdiste el capítulo anterior de Viajar para Vivir y te hubiera encantado viajar con nosotros a través de la imaginación y la televisión para descubrir las mejores experiencias de vida en Morelos. ¿O simplemente quieres volver a verlo todo, cuando quieras y en donde quieras? Visita el sitio que aparece en tu pantalla y viajemos juntos a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, en donde se encuentra el famoso Jardín Borda, donde se sembraron los primeros árboles de mangos y bugambiles en todo México. Visitemos juntos el pueblo mágico de Tepoztlán y escalemos el Tepoztlán, antes de comernos un tradicional tlacoyo. Después, visitemos la comunidad indígena de Amatlán de Quetzalcóatl para realizar una caminata de poder en sus montañas. Y descubramos la zona arqueológica de Xochicalco, una de las ciudades más emblemáticas de Mesoamérica. Buen viaje. Nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México, donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo, celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. ¿Quieres viajar por México para disfrutar las mejores experiencias de vida? Pues bienvenidos a Viajar para Vivir. Regresamos. Hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, disfrutando la capital de nuestro país como lo hacen sus habitantes. Nuestra primera experiencia nos llevó a conocer el centro histórico y descubrir la influencia de Frida Kahlo y Diego Rivera en el México de hoy. También descubrimos la Roma y la Condesa, los barrios turísticos de moda en la Ciudad de México. Y ahora, acompáñame a navegar por los canales de Xochimilco, en busca de la experiencia gastronómica perfecta. La cocina tradicional mexicana ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Y la Ciudad de México se ha convertido en uno de los destinos más interesantes del mundo para comer. No es una cocina que sea para nada pretenciosa ni aspiracional, es todo lo contrario, es cercana, es humilde, es humana. Y eso es un poquito lo que intentamos hacer aquí, no que te recuerdes que es México. Todo en la Ciudad de México huele a comida y las opciones son infinitas. La mayoría de la gente en Ciudad de México come en la calle cuando menos una vez a la semana. Y por lo tanto la calle tiene lo que a la gente le gusta. Y eso es lo que queremos traer a Puyol. Esa alegría que existe en la calle, esa potencia, esa imaginación también y esa capacidad de trabajar con pocos recursos. Y pocos saben que en Xochimilco se encuentra el secreto mejor guardado en la Ciudad de México. Xochimilco es una cultura acuática, un laberinto de canales e islas artificiales. Sus locales aún reman para ir a la escuela y al trabajo. Y aún resguardan una de las más refinadas técnicas agrícolas, llamadas chinampas, reconocidas como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Yo soy chinampero de tradición y con mucho orgullo. Me involucré desde muy pequeño, desde los ocho años. En un principio era como un juego nada más. Después, con el paso del tiempo, me fue gustando. Más del 80% de las chinampas están abandonadas. O están siendo utilizadas para hacer canchas de fútbol. Y lo que estamos tratando de hacer es recuperar esas técnicas tradicionales y complementarlas con técnicas contemporáneas de agricultura orgánica para que ese modo de vida pueda subsistir. Y el futuro de la alimentación empiece a regresar a manos campesinas. Que más que sea una tendencia o una moda, pues lo vemos como una necesidad. Hoy, con tanta enfermedad que ha salido, creo que la gente se va a preguntar más el origen de lo que comemos. Porque mucha gente va al súper y no sabe ni de dónde viene. Ven cosas que están impresionantes, pero no sabes por qué creció de ese tamaño. No sabes qué tanto químico tiene. Y aquí tenemos la certeza de que todo es completamente orgánico. Policultivo, ¿no? Tenemos acelga, tenemos más puerzo, tenemos col. Tenemos calabaza de aquel lado, en la misma cama. Esto es cocina de primera mano. Llegas con estos restaurantes, el momento que se lo das al cliente y ves esa expresión en su rostro, te llena de satisfacción. Nos encontramos poco más de 20 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Y aún así se siente como que estamos en un mundo completamente aparte, descubriendo un nuevo significado de la alta cocina mexicana, teniendo la oportunidad de, pues con nuestras propias manos, cosechar productos que han sido crecidos de manera orgánica por los chinamperos, resguardando su tradición ancestral. Estamos sacando productos de calidad y que vengan y prueben lo que nosotros sembramos y el tipo de vida que nosotros tenemos aquí en Xochimilco. Vamos a un breve corte. Y al regresar, te invito a disfrutar conmigo uno de los eventos más emblemáticos en la capital cultural de América. ¿Me acompañas? ¿Cuál es tu secreto para viajar y disfrutar como si fueras un local? Comparte tus comentarios, fotos y recomendaciones con la comunidad de Viajar para Vivir. Continuamos. Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México. Donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. Te gustaría vivir las mismas experiencias que te compartimos en Viajar para Vivir. No esperes más y ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Estamos en el Museo Nacional de Antropología, disfrutando la Ciudad de México como lo hacen sus locales. Primero, visitamos algunos de los sitios más emblemáticos en la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera. También disfrutamos la Roma y la Condesa, los barrios de moda en la Ciudad de México. Y navegamos por los canales de Xochimilco en busca de la experiencia gastronómica perfecta. Y ahora te invito a celebrar el Día de Muertos en la Ciudad de México. Lo más interesante del Día de Muertos, creo yo, es que es la tradición viva en México que más conscientes nos puede hacer de esa unión de las dos culturas que nos conforman como identidad nacional. Para el pueblo mexicano el Día de Muertos es la tradición más viva de todo el país, ya que celebramos a nuestros muertos, celebramos a toda esa gente que ya se fue y que sigue viva en nuestros recuerdos. Y aquí en México nos reímos de la muerte porque celebramos la vida. Solamente en países de habla hispana, en América es donde hay algo similar a esta festividad de los muertos, pero creo que en el caso mexicano, y esto fue muy interesante a raíz de una película que fue Spectre de James Bond, pues viene toda una revalorización de eso y la gente está pidiendo ver lo que vio en la pantalla grande y por eso ahora la situación se ha vuelto muy interesante porque es una mezcla tanto de la tradición ancestral como de lo que la posmodernidad nos ha traído. Y es justamente eso, que todos podemos sentirnos identificados con personajes y además uno muy puntual, que es el que fue creado por ese gran grabador guanajuatense y que además fue la inspiración de Diego Rivera, la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada. La Catrina es la muerte democrática para los mexicanos, es esta sátira política de que todos somos iguales, todos estamos en los huesos y no hay clases sociales como tal. Entonces es muy gratificante ver a niños, a jóvenes, adultos, a turistas también, que están buscando pintarse como Catrinas, como Catrines. Sábado, soy de Argentina, me vine para acá exclusivamente para esto. Hice un casting a la distancia, tuve que hacer una transmisión en vivo por YouTube y tenía que pintar una Catrina en 15 minutos. PEN México es el organizador desde hace seis años de lo que es la megaprocesión de las Catrinas y el objetivo principal es exaltar la cultura mexicana y cómo nuestras raíces hacen posible que hagamos esto. Y ahorita lo que venimos es a la entrega de lo que son los uniformes, las acreditaciones como artistas oficiales y para ser parte de la megaprocesión. La megaprocesión de las Catrinas es un evento totalmente social, el cual fomenta los valores, la creatividad de los artistas y pues obviamente buscamos resaltar todo lo que es la cultura, el arte mexicano. Estamos al pie del ángel de la independencia y lo que va a pasar hoy es la megaprocesión de las Catrines. Va a haber roqueros, batucada, prehispánicos, banda de guerra, perritos. El Día de Muertos es de las celebraciones más alegres en las cuales tenemos más algarabía en todo el país. Podría pensarse que el Día de Muertos es una celebración de corte indígena precolombino. En realidad la fecha en la que los antiguos mexicanos celebraban ese tránsito de la vida a la muerte era en los meses de julio, agosto, porque se vinculaba con los meses de la cosecha. Aquí en San Pedro Tláhuac, pues ya la gente se preparó desde hace algún tiempo para poner la ofrenda a sus muertos. Es el momento que ellos, después de muchos años que han ido, vuelven en esencia y en espíritu, porque para Tláhuac estar conviviendo con los muertos es una fiesta. Que no olvidemos que finalmente lo que se hace en el Día de Muertos, pues es ofrendar a los que ya no están entre nosotros la oportunidad de seguir probando esas delicias. Venimos a decorar como cada año nos esperamos en hacerlo. Venimos a velar a la abuelita. Llevamos más o menos unos dos días desde que se mandó a cambiar todo, decorando con flor y con los demás adornos. Yo creo que es una de las tradiciones más bonitas que puede existir en México porque reúne muchos ámbitos culturales, tradicionales y sobre todo, como te comentaba anteriormente, es como una parte muy simbólica porque reúne a todos más que otras fechas. Disfrutar la Ciudad de México como lo hacen sus locales significa dejarse llevar por las extrañas sugerencias del camino. Es reconocerse parte de un mito, de una leyenda y descubrir que la cultura sigue viva. Es comer y bailar en la calle, navegar por sus canales y pedalear por sus calles y parques. Es aprender a hacer pan de madrugada, mole al mediodía y fiestas en la noche. Es también seguir los pasos de los más grandes artistas, aún cuando nos lleven a la tumba. Así que anímate, empaca tu mochila y prepárate para disfrutar las mejores experiencias de vida en la Ciudad de México. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y esto fue Viajar para Vivir. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!